amigos mencionarles que nuestro teléfono samsung tiene bastantes opciones funciones y trucos que quizás nosotros no conocemos así que estos últimos días yo he estado subiendo vídeos hablando sobre eso por ejemplo aquí en mi canal el día de ayer yo he subido alguno de estos vídeos ustedes pueden darse cuenta y nuevos trucos nuevas funciones los mejores trucos y consejos para samsung así que si no se han venido a ver esos vídeos los invito que vengan a verlos y así puedan ponerlos en práctica en sus teléfonos por ejemplo aquí tengo el samsung a 11 es un teléfono de gama de entrada como ustedes saben y pues muchos de ustedes tienen esos teléfonos pero a pesar de eso se pueden poner en práctica varias funciones este como ustedes pueden ver es el samsung a 11 así que amigos los invito desde ya para que puedan venir a poner en práctica algunos de estos consejos y así puedan cuidar su teléfono puedan también cuidar la batería de su teléfono y al poner ahí en práctica algunos consejos que les doy entonces amigos los invito a que vengan a ver estos vídeos que les he dejado aquí